El Congreso Go Global de este 2021 ha congregado a más de 1.200 pymes a lo largo de dos jornadas, entre este lunes y martes, entre asistentes presenciales y virtuales. Ponentes de primer nivel, expertos en mercados internacionales, compradores extranjeros, entidades financieras y responsables de la red exterior del IBACE y del ICEX, han puesto a disposición de las pymes valencianas todo su conocimiento y herramientas para el desarrollo y para la internacionalización de las empresas. El Go Global se consolida como el evento más importante de las pequeñas y medianas empresas de la comunidad valenciana en el ámbito de la internacionalización. A lo largo de este segundo y último día del Congreso Go Global, se ha hablado de estrategias de sostenibilidad vinculadas a la internacionalización de empresas como Leroy Merlin o Grefusa. También se ha desarrollado una mesa de debate empresarial con responsables de destacadas empresas con implantación internacional, moderados por el Club de Empresas Responsables y Sostenibles. En estos dos días de Congreso y Encuentro se han confirmado más de 650 reuniones de trabajo y se han mantenido un total de 350 reuniones con la red exterior del IBACE. El Congreso Go Global cierra esta sexta edición con un gran éxito de participación, consolidando así la utilización de un formato híbrido que ha facilitado a las empresas de la comunidad valenciana la asistencia a las distintas actividades de este Congreso. Gracias. 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 Gracias.